Roto estaba mi corazón Pero tu mano me rescató Del polvo yo volví a nacer La salvación en ti encontré Tu amor no puedo expresar Te seguiré por la eternidad En tu gracia caminaré En libertad siempre viviré En ti, en ti, en ti Soy libre, sé exaltado Sé exaltado Tu amor, tu amor, tu amor No se acaba Oh, 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 oh Tú vivas en mí No hay nadie en tu lugar Te necesito Dios Eres mi libertad Oh, 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 oh Hey, hey Oh, 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 oh Al pasar por la oscuridad Su luz siempre me guiará Mis cadenas Jesús rompió Con su mano me rescató Este mundo terminará Te seguiré hasta el final Hacen medios tu voluntad Venga tu reino En este lugar En ti, en ti, en ti Soy libre Sé exaltado Sé exaltado Vamos, vamos, vamos No se acaba Oh, 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 oh Tú vivas más en mí No hay nadie en tu lugar Te necesito Dios Eres mi libertad Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh En ti, en ti, en ti Soy libre Sé exaltado Exaltado En ti, en ti, en ti Soy libre Sé exaltado Sé exaltado Tu amor, tu amor, tu amor No se acaba Oh, 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 oh Tú vivas más en mí No hay nadie en tu lugar Te necesito Dios Eres mi libertad Tú vivas más en mí No hay nadie en tu lugar Te necesito Dios Eres mi libertad Oh, 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 oh Tú vivas más en mí Tú vivas más en mí En ti, en ti, en ti Tú vivas más en mí 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 No hay nadie en tu lugar Te necesito Dios Eres mi libertad Hey, 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 hey Tú vivas más en mí Tú vivas más en mí Aquí, aquí, allí Tú vivas más en mí En ti, aquí, aquí, aquí